Mapeando la cultura libre es el primer podcast en español dedicado a difundir proyectos patrimoniales que se enmarcan en el movimiento de cultura libre y acceso abierto, desarrollado por Wikimedia Argentina. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Escuchan. Sí, ruidito a papel, porque ayer llegué a Santa Fe y me encantan los alfajores de esta provincia, así que ya los estoy deleitando. Pero como sabrán, no hemos venido a hacer un tour gastronómico, sino que nos trajo aquí el mapa de la cultura libre argentina, que previamente nos condujo al Instituto de la Cultura de la provincia del Chaco, donde nos recibió Yairini. Ahora estamos en la ciudad de Santa Fe propiamente, en el centro de convenciones de estación Belgrano. Vamos a ver con qué nos encontramos. Hola, ¿encontré estas fotografías antiguas en un cajón de la casa de mi abuela? Está ya mi mamá en la plaza del barrio. Hola, ¿cómo están? Veo que están en pleno proceso de digitalización de imágenes. Las interrumpo porque hace unos días encontré un mapa entre unos apuntes y estoy viajando por todas las postas que ahí figuran. Y entonces, por lo que intuyo, creo que me van a poder ayudar. ¿Acaso están trabajando en un proyecto de acceso abierto? Sí, exactamente. Estamos con un proyecto trabajando en la Municipalidad de Santa Fe. Somos el Archivo de la Imagen Documental Santa Fecina. Y la idea es poner a disposición de la gente el patrimonio valiosísimo documental, fotográfico y audiovisual que tenemos en Santa Fe. ¿Y cómo inicia el proceso? ¿Cómo surge esta iniciativa? Bueno, el Archivo de la Imagen Documental surge como idea en 2019, a fines de 2019, cuando la gestión municipal se plantea algunos desafíos y algunos objetivos. Fundamentalmente, en este caso, el Archivo de la Imagen Documental es consecuencia de relevar y sobre todo poder destacar el patrimonio fotográfico que tienen los museos de la Ciudad de Santa Fe y que, según advertimos con los equipos con los que estábamos trabajando, no tenían llegada al público masivo, sí, algunas investigaciones particulares, pero, fundamentalmente, eran patrimonios para la investigación y cerrados a los públicos. Imagino que al principio empezaron con pocos fondos y después se fue eso, se fue incrementando. ¿Es así? En verdad, comenzamos con los fondos municipales propiamente, los que ya los museos y espacios municipales tenían, que superaban las 7.000 piezas fotográficas, en este caso, porque comenzamos con fotografía inicialmente. Esto es un poco lo que nos da el impulso y nos lleva a crear este proyecto, que es el Archivo de la Imagen Documental, que ya tenía en su germen la idea de también relevar y poder volver disponibles los archivos de imagen en video, de imagen en movimiento. O sea que tenemos imágenes, fotografías, digamos, y videos. ¿Y de qué periodo histórico estamos hablando? Bueno, el periodo es amplio, digamos, tenemos fotografías desde la primera época de Santa Fe, algunas, desde los primeros fotógrafos santafesinos, y hasta la actualidad. Bien. ¿Y por qué un repositorio abierto y no uno cerrado? ¿Qué buscaban con esto, concretamente? Bueno, es una política de democratización de los patrimonios. A mí me ha tocado en esta gestión municipal estar a cargo de los espacios museísticos y como primera medida empezamos a pensar estrategias que pudieran volver disponibles esos patrimonios. Obviamente cada museo tiene un patrimonio muy distinto, son museos de arte, museos de ciencia y museos de historia los que tiene la ciudad de Santa Fe. Y como primera medida empezamos a pensar estrategias de divulgación y de llegada a los diferentes públicos. Una de ellas fue este archivo de la Imagen Documental, que lo pensábamos justamente digital y accesible a todos los públicos. Por eso es que encontramos en el convenio y en la alianza con Wikimedia una forma genuina y sobre todo efectiva de liberar estos archivos. Cuando decís alianza, ¿cómo se concreta esa alianza con Wikimedia? Bueno, se concreta con un acuerdo que tiene la forma de un convenio en el cual empezamos a trabajar conjuntamente algunos de los objetivos. Los primeros fueron las primeras liberaciones de galerías en Wikimedia. Trabajo primero de investigación y documentación del archivo de la imagen documental, luego de digitalización y en una tercera etapa la liberación de estos archivos a través de la plataforma de Wikimedia. ¿Y qué plataforma concretamente? ¿Qué proyecto? Wikipedia, Wikicommons, ¿cuál utilizaron? Wikicommons. Wikicommons y ahí suben las imágenes, ¿correcto? Exactamente. Muy bien. ¿Esto hoy entonces ya es accesible para cualquier ciudadano o ciudadana del país y del mundo que quiera consultar estos archivos? ¿Esto es así? Exactamente. Las galerías, tenemos ya galerías liberadas y estamos trabajando en liberar las próximas. Y les hago otra consulta, la comunidad en este sentido, porque ustedes me hablaban de los archivos municipales, que están diferentes instituciones. La gente, los vecinos, vecinas, que tengan en su haber fotos o videos de otras épocas, quizá personales, ¿pueden contribuir a acrecentar este archivo, este proyecto? Sí. Efectivamente, el archivo pretende ser un reservorio de una memoria de la ciudad, no solo institucional. Así que hemos tenido algunas instancias de convocatoria a los fondos personales de la ciudad de Santa Fe. También, en un proyecto que iniciamos conjuntamente con Wikimedia, fue un ciclo de capacitaciones en los que las personas que tuvieran un fondo y quisieran aportarlo a este archivo de la imagen documental, accedían a una instancia de capacitación y en ese mismo marco se analizaba y se digitalizaba el fondo que estaban ofreciendo. ¿Esta experiencia cómo les resultó? ¿Fue fácil, difícil convocar a las personas? No, la experiencia la verdad fue muy enriquecedora porque, digamos, sí, al convocar a la gente se nota que hay un interés, la gente se entusiasma, hay mucho material entre los particulares, entre instituciones, incluso podrían ser clubes, asociaciones civiles de este tipo que son valiosos de recuperar y la verdad que trabajamos muy bien, hubo muchos fondos postulados y, bueno, el desafío es, digamos, un poco lo que nos obstaculiza un poco el tema de los tiempos es la investigación que requiere después el fondo en sí, ¿no es cierto?, la parte documental que hace que los tiempos no sean los que uno esperaría con la agilidad y etcétera, ¿no?, porque es primero, bueno, ver el material, investigar cada fotografía para poder luego digitalizarla y finalmente liberarla, y eso requiere un tiempo que dilata un poco las cosas, pero la verdad que la convocatoria fue buenísima, las jornadas funcionaron muy bien, la gente está muy entusiasmada con esto y descubrimos fondos súper interesantes a nivel de, o sea, de muchísimo valor para la ciudad, realmente hay cosas en manos de particulares que realmente son valiosísimas. ¿Y cuáles creen que son los beneficios justamente, no?, si podemos, pensando en un profesional que quizás está de otra provincia, que está por encarar un proyecto similar o tiene ganas de empezarlo, ¿cuáles creen que son los beneficios o el plus que le da justamente el aporte de la comunidad a este tipo de proyectos? Desde la mirada de una gestión municipal que espera que la ciudad de Santa Fe sea partícipe activa de su propio artigo, nos parece que es la forma de darle vida, digamos, no es la institución solamente la que genera o hace este recorte de memoria, sino que la ciudadanía y la ciudadanía que investiga, pero también las familias que, como en muchos de los casos, atesora, guarda un archivo que sabe que es valioso, pero quizás no sabe en qué medida es valioso, no sabe cómo hacerlo llegar o a quién entregárselo, porque también la realidad es que muchas de las instituciones no tienen la capacidad de trabajar los archivos, de alojarlos, de cuidarlos, la conservación también es una parte de la tarea muy importante, y entonces creemos que, si bien hay archivos en Santa Fe, en la provincia muy importantes, estos archivos personales no tenían quizás cabida en las lógicas de estas instituciones, entonces nos parecía que la posibilidad de que este reservorio de imágenes estuviera disponible y se pudiera nutrir de la propia ciudadanía lo hacía un archivo diferente, y en este sentido creo que es un archivo muy vivo. Desde el punto de vista del investigador o de la persona que está buscando este tipo de material, realmente si uno piensa en que a lo mejor una persona que vive en Rafaela y necesita consultar fotografías de la Santa Fe Fundacional, bueno, no sé, de la época del 1860, que es cuando empezamos a tener las fotografías las primeras de la ciudad, y realmente trasladarse a otra ciudad, pedir la autorización, o sea, es material, hay casos donde el material, justamente por un tema de conservación, no debe ponerse tan fácilmente a disposición del público, no porque no se quiera, sino para resguardarlo. El hecho de digitalizarlo para que esté al alcance de todos desde una computadora en la casa de uno, bueno, es increíble, realmente es. Cuando uno no tiene ese material en la mano, justamente con un clic, es donde se da cuenta de todo el trabajo que conlleva poder observar una fotografía de este tipo, ¿no es cierto? O sea, el traslado, los permisos, la cuestión institucional, la cuestión de que no siempre se puede ver ese material por temas de conservación. Bueno, esto realmente la digitalización y poder compartirlo de esta manera es buenísimo. Claro, agiliza los tiempos de una manera increíble. Sí, en realidad es accesibilidad, es democratización, porque realmente el patrimonio, si bien es de todos, en este caso el fotográfico, si uno no busca la manera de ponerlo al alcance de la gente, y no es tan... O sea, es de todos, pero no, digamos, si yo no puedo ver estas fotografías, en realidad no tengo un acceso real. Claro, que eso pasa mucho, ¿no? Porque lo repetimos, los que trabajamos con patrimonio, lo solemos repetir, eso como un mantra, si quiere, patrimonio es de todos. Pero después es verdad lo que decís, de que existen nosotros mismos como dentro de las instituciones, ponemos como un montón de barreras técnicas, quizá no económicas, a veces sí, pero técnicas seguro. Esto es un salto, digamos, a manera de ver, si este material no está digitalizado y no está disponible, bueno, es realmente una carrera de obstáculos hasta llegar al material. Y agrego una cosa que me parece importante, que es pensar la cultura libre, ¿no? Porque creo que la estrategia y de alianza con Wikimedia tiene que ver con que suscribimos a esta idea, no es solo digitalizar los patrimonios para administrarlos con reservas, sino es digitalizar y también volverlos disponibles en una plataforma de acceso libre, como es la de Wikimedia. Es decir, que también hay una idea de que los derechos de esos archivos se vuelvan disponibles para la comunidad. Muchos archivos tienen la práctica de la digitalización, pero eso no implica que necesariamente uno pueda acceder libremente. Y ya para ir cerrando y dejarlas continuar con su trabajo, les quería pedir o preguntar qué les dirían a diferentes profesionales que están por encarar o pensando un proyecto similar, ¿no? De digitalización de sus archivos y de libre, y colocarlos o ponerlos en libre por utilización. ¿Qué les recomendarían? ¿Cómo empezar o qué recomendaciones harían? Pienso que muchos de estos impulsos a veces se pueden ver frustrados por lo económico en primera medida, porque claramente el archivo de la imagen documental es una política pública de un municipio, ¿no? Entonces hay unos recursos que el municipio ofrece a ese desarrollo que probablemente, bueno, sea una parte importante, dado que no solamente está la tarea de digitalización, sino que en este archivo, que está encarnado en pocas personas, hay muchas tareas que quizás son invisibles, pero que tienen que ver con el modo de digitalización y luego de edición de esa imagen, que hay profesionales que están trabajando en cada una de las galerías, están las consultas a distintas personas expertas en fotografía antigua, están otras participaciones archivísticas y de documentación, es decir, hay una red que se va armando de personas implicadas, todas apasionadas siempre, que a veces es difícil sostener cuando no hay los recursos de financiamiento que se requieren, eso por un lado. Y por otro lado creo que, bueno, en este caso, en el nuestro, la alianza tanto con el Archivo General de la Nación, que nos facilitó sobre todo algunas ideas acerca de cómo organizar la dinámica del archivo y especialmente la alianza con Wikimedia, con todo lo que ya Wikimedia nos ofrece, que es una plataforma conformada, una forma ya establecida que se adapta a los distintos archivos, de poder ofrecer esos derechos de liberación de los archivos, que no es, en Argentina es una de las cosas más complejas, abordar los derechos de autor de las imágenes, y esa es una tarea que puede llegar a desalentar a muchos que tengan la intención de empezar a generar archivos, pero creo que en ese sentido, con Wikimedia no solo tuvimos una garantía, una plataforma y un equipo de trabajo comprometido y profesional, sino también una tarea previa que Wikimedia hace, que tiene que ver con allanar un poco y normalizar de alguna manera las formas de generar estos derechos públicos. Desde la parte de la persona que está en el hacer, digamos, del día a día, puede resultar desalentador el tema de los tiempos, que es un trabajo archivístico y documental, justamente, entonces requiere un proceso previo, porque uno a veces, sí, dice hermosas, sí tienen un valor, pero bueno, requiere un trabajo previo de investigación, de referenciación de esas fotos, justamente para validarlas históricamente, digamos, para restarles su valor histórico, y eso hace también que, como comentaba antes, los plazos sean, a veces, un poco más largos de la dinámica que uno quisiera darles. Y eso también, ¿no? Yo noto que en el día a día ese trabajo de hormigas lleva su tiempo y nos gustaría tener mucho más para mostrar y, bueno, y no, y lleva todo un proceso. Bueno, en este caso, yo, digamos, es con lo que yo me encuentro día a día y que entiendo que puede ser un poco como desalentador también. Pero bueno, vale la pena y tenemos resultados y cosas muy lindas que ya se pueden apreciar. ¿Agregaría solamente que tener una fotografía en papel hoy, una fotografía histórica y digitalizarla, es un paso de unos minutos, si se quiere? Pero realmente lo que señala Noel me parece que es muy importante por la fotografía para nosotros, además de una... tiene al menos dos valores. Uno, el de la fotografía en sí, como objeto, como producción artística, y otro que es histórico. Y para nosotros, entonces, es tan importante conservar digitalmente la mejor copia posible de esa fotografía para que sea disfrutada en toda su dimensión de obra de arte, en muchos de los casos, y también que aporte un conocimiento, que aporte un dato histórico de relevancia que le da también su valor histórico. Y ese valor histórico solo se repone si podemos documentar, rastrear testimonios y poder dar cuenta de qué lugar está en esa fotografía, qué personas están allí, o qué periodo, o qué práctica histórica o ciudadana está ahí albergando. Muy bien, creo que quedó clarísimo. Les agradezco a las dos mucho por su tiempo y por su testimonio, y seguramente nos estamos viendo próximamente. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias a vos, Florencia. Muchas gracias. Acabamos de conocer un proyecto hermoso en el que toda la comunidad de un lugar se ve interpelada a la hora de reconstruir su memoria visual. Sí, esas fotos antiguas, y no tanto, de nuestros abuelos, familiares, esas cartas quizá, tienen potencial valor histórico, patrimonial e identitario. Así que ahora ya sabés, si sos santafesino, podés contribuir con este proyecto, y si sos profesional de la cultura de otra provincia, podés inspirarte en ellos. Pero acá tengo nuestro mapa, ya querido mapa, de la cultura libre argentina, que me indica nuestra última parada. En este caso vamos a ir un poco más al sur del país y nos vamos a la provincia de Neuquén. ¿Me acompañan? Este fue el quinto episodio del podcast Mapeando la Cultura Libre, desarrollado por Wikimedia Argentina. Agradecemos los testimonios de Priscila Sandoval, subdirectora ejecutiva de Museos de la Ciudad de Santa Fe, y Noeles Bodio, responsable del proyecto Archivo de la Imagen Documental Santa Fecina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!